La cosecante de un ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo. La secante del mismo ángulo corresponde a la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿En cuál de los siguientes triángulos se cumple que cosecante de tita es igual a 1,25 y secante de tita es igual a 1,66? El objetivo de la pregunta es muy claro. Debemos elegir un triángulo rectángulo de tal manera que al momento de hallar la cosecante me dé 1,25 y de hallar la secante me dé 1,66. ¿Perfecto? Entonces voy a tomar la primera opción, la A. Traigo el triángulo y comienzo a definir los lados. Acá, mire, ese es un ángulo de 90 grados, por lo que llama triángulo rectángulo. Entonces, diagonal a los 90 grados queda la hipotenusa, que además es el lado más largo que tiene el triángulo rectángulo. De resto, entonces vamos a mirar el ángulo de referencia, o sea, tita. Tita lo están dando acá, mira. No lo pusieron, pero acá están definiendo el ángulo, entonces sería tita. Diagonal a ese ángulo queda cateto opuesto, y el otro quedaría cateto adyacente. Ahora, vamos a definir cosecante. Hipotenusa. Hipotenusa es 15 sobre opuesto, que es 12. O sea, 15 sobre 12. Hacemos la división. 15 sobre 12 me da 1,25. O sea que, vamos bien. Secante. Secante sería hipotenusa sobre adyacente. 15 sobre 16. Resulta que acá no me puede dar este valor, porque el 16 es mayor que el 15. Por lo tanto, me tiene que dar un número menor que 1. O sea, al dividir eso me da 0,93. No me dio 1,66. O sea que la A no es. Voy a tomar la B. Ya sabemos. Diagonal a los 90 grados, hipotenusa, el ángulo de referencia diagonal, opuesto, y el resto adyacente. Cosecante sería 5 sobre 4. 5 dividido en 4 me da 1,25 perfectamente. Y secante sería 5, que es hipotenusa sobre 3, que es adyacente. Entonces, 5 tercios. Dividimos y me da 1,66. Por lo tanto, cumple los requisitos. Mira. La respuesta es la B.